Faltas en mi noche, en mi mañana, en el norte de mi cama Aquí dentro tú me faltas, en el llanto de mi alma En lo dulce y en lo amargo, en los ojos y un extraño En mi vida que se escapa, aunque no lo quiera falta En lo triste de mi vida, extrañarte no me alcanza Que no vuelves seguro, pero juro que me faltas Me faltas En el norte de mi cama, en lo que odio y en lo que amo Aunque nadie lo ha notado, te lo juro tú me faltas Esperando mi regreso, en tu foto que me espía Devolviéndome la vida, para respirar me faltas Me faltas Me faltas Me faltas Aunque no lo quiera falta, en lo triste de mi vida Extrañarte Extrañarte no me alcanza, que no vuelves seguro Pero juro que me faltas Me faltas En el norte de mi cama, en lo que odio y en lo que amo Aunque nadie lo ha notado, te lo juro tú me faltas Esperando mi regreso, en tu foto que me espía Devolviéndome la vida, para respirar me faltas 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 Gracias por ver el video